Una vez más estamos aquí para celebrar el esfuerzo de todos los que formamos parte de la escuela. Pero sobre todas las cosas, celebrar el esfuerzo de ustedes, que son el fundamento de nuestro ser. Hoy son los protagonistas. Y llegó el momento de despedirse de la escuela primaria. Una despedida. Cualquier despedida suele ser triste. Porque una separación, después de un tiempo más o menos largo de convivencia, supone una suerte de pérdida que a nadie le gusta experimentar. Pero esta separación es también algo esperado. Sabíamos que iba a llegar. Y seguramente ha sido el momento más ansiado por ustedes en estos últimos días. Probablemente el camino recorrido no fue fácil. Pero comenzarán una etapa llena de nuevos desafíos. Estamos seguras que cuentan con las herramientas necesarias para que confíen en sus posibilidades. Para que puedan mirar la realidad con una mente abierta. Para poder sin miedos, con espíritu tolerante, juiciosa y prudentemente alcanzar las metas que quieran. Estar en cada uno saber utilizarlas. Esperamos que se lleven lindos recuerdos de esta escuela. Por todo lo que les ha brindado. Y donde han sido formados como personas y estudiantes. Por lo tanto, no dejen de ser ustedes mismos. Y no dejen de soñar. Ustedes y sus familias se lo merecen. Queridos estudiantes, en nombre del equipo directivo y de todo el personal docente y asistentes escolares que formamos esta institución, queremos decirles que confiamos en ustedes. Por eso deseamos fervientemente que todos logren alcanzar sus metas. Pero fundamentalmente que cada uno de ustedes sea feliz donde quiera que esté. Ojalá que cuando pasen por las cuartas de esta escuela, no duden en entrar. Dejan aquí un pedacito importante de cada uno de ustedes. Que seguramente reconocerán cuando entren. Los queremos mucho, buena suerte y hasta pronto.